El inventario 19 B.E.M. 61415 es un vehículo Honda Civic modelo 2008 color navajado. Este vehículo es una recuperación de robo. La fase delantera rota, también el ferro de niebla derecho, no tiene parrilla, varios rayones en el cofre. El motor incompleto, no tiene la batería, portafiltro de aire incompleto, tampoco tiene la computadora, todo su arnés está dañado, alcanzamos a ver los cables rotos. Tampoco tiene las bobinas de encendido. Algunos arneses están dañados. Le hace falta su bayoneta de aceite de motor. Tallones en la salpicadera, también la pintura se la está botando, igual que la puerta, el espejo roto, las llantas están desgastadas, su parabrisas no está dañado, quemacocos está abierto. El interior sucio, los asientos mojados, también la alfombra, parte del tablero. Los cartones, también mojados, es estándar. La palanca incompleta, también la parte central. Le hacen falta molduras. Los asientos traseros, también están mojados, sucios. Rayones en el costado, en la fascia, también está descuadrada. Tienen su llanta de refacción, su gato y llave. Rayones en la cajuela, en el costado y puerta, del lado derecho. Las llantas están desgastadas. El espejo completo. Salpicadera, bollero. Salpicadera, bollero. Salpicadera, bollero. Salpicadera, bollero. Salpicadera, bollero. Gracias.